¿Qué estábamos esperando? Estamos en un momento histórico, histórico es como una divulgación en nuestras vidas. Este es el punto de partida, lo que necesito, lo que necesitamos todos es sentir, es transmitir lo que sentimos. Están llegando todos los diputados y los legisladores. Están llegando todos los diputados. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!